De esto, a esto. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores y visitantes de La Vibrante.com? Les habla Juan Sebastián Vargas y hoy precisamente me encuentro desde el municipio de Ponedera. Este municipio queda al suroriente del departamento del Atlántico, donde quise conocer un poco más sobre la ruta del alfarero. Conocer un poco sobre las artesanías que se hacen con las vasijas. Lo que he podido observar es una maravilla y quiero compartírselos a todos ustedes, nuestros seguidores, el gran talento que hay en esta zona del departamento del Atlántico. Y si ve, vamos a ver si yo también me le mido a hacer una vasija, pero ¿quieren saber un poco más sobre este gran talento? Acompáñenme. Aquí le vamos a tener imágenes de todo, de todo lo que se hace con estas vasijas. Aquí, en la ruta del alfarero en exclusivo para La Vibrante.com Y sí, aunque pasé por un fuerte calor y sol en su punto, me di cuenta que en Ponedera hay cosas por destacar. Y una es el alfarero. Pero, ¿qué es el alfarero? Dícese de una persona que tiene por oficio hacer objetos de todo tipo pero en sieno, tales como cuencos, platos, botijos, fuentes, etc., que sirvan para coser, guardar líquidos, ornamentar la casa o para servir de distracción. En Ponedera Atlántico, cerca de 50 alfareros madrugan a diario para buscar este sieno, aquel lodo blando que se deposita en el fondo de lugares donde hay agua acumulada o en sitios bajos y húmedos en la orilla del Magdalena, para luego dar forma a sus productos a través de hornos instalados en sus talleres. Ebercano es uno de los beneficiarios del programa Artesanías del Atlántico. Es heredero de una tradición familiar con más de 45 años de trayectoria en el oficio. Es lo más orgulloso que he tenido en la vida, sí. Yo he sido un hombre artesano desde hace 45 años y por eso esto ha sido todo para mí. He aprendido hoy por hoy muchas técnicas, por lo menos, a lo que es impermeabilizar una pieza, a lo que es elaborar y dibujar una pieza, sí. Yo antes pues solo formaba la pieza en el torno, hoy no, hoy la llevo a otras técnicas, hoy por hoy la llevo a un taller diferente al mío y allí voy, la esmalto y ahí sale como vidriada, que es lo que tú estás viendo allá, que son mis piezas. No sé si la has visto, ¿verdad? Me sentiría orgulloso, un honor para mí que esto llegara a transformar, que llegara a pasar barreras, sí. Y es más, quisiera que arrancar aquí en este municipio, que todavía no es, porque aquí en este municipio es familiar, aquí en este municipio no es la comunidad, sí. Aquí es familiar y uno quiere integrar a la comunidad y de pronto, no, no, que yo no, ¿qué? No, yo no voy a hacer arte, yo no, ¿qué tal? No me le mido a eso, sí. Y entonces son cosas que, ajá, uno no los va a convencer, esto es voluntad propia. Si tú quieres, yo te ayudo, pero si tú no lo deseas, pues yo no lo puedo hacer. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de su Dirección de Estrategia y Emprendimiento, que hace parte del Vice Ministerio de Economía Naranja. El proyecto tiene como objetivo fortalecer los procesos que se adelantan en los lugares más apartados de Colombia, a partir de las industrias creativas y culturales, y eso lo sabe la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Estamos realmente muy contentos de poder estar aquí en Ponedera, en esta ruta del Alfarero, una actividad económica que además ha sido heredada de tradición en tradición, de generación en generación, y hoy se convierte en un producto orgullo del Atlántico, forma parte de la tienda artesanía del Atlántico, lo estamos exhibiendo en las diferentes ferias internacionales de diseño y hogar, y sabemos que detrás de cada barro que vemos aquí, producto de barro, hay toda una familia que con entusiasmo, que con compromiso, que con dedicación, sacan adelante cada vez productos más innovadores, que hoy están dejando el nombre de artesanías del Atlántico muy en alto. Y aunque no soy experto en el tema, me atreví a llevar a cabo una figura en dicho material. A mi percepción no me gustó, pero me encantó la experiencia. Muy bien, como les había comentado al principio, vamos a tratar de hacer un diseño con el barro que nos han facilitado. Entonces, aquí nos están ayudando, haciendo como a maimotas, ¿qué usted puede decir? ¿Sí? ¿Qué usted puede decir? Porque ahí nos está quedando la forma. Lynn me ha ayudado, pero no por completo. No vayan a pensar tampoco que Lynn lo hizo todo. Entonces, a ver si lo pueden enfocar en estos momentos. Aquí vamos a tratar de... Darle la vuelta. Y bueno, yo creo que hay talento, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo nuevamente en enfoque. Y... Activamente... Y sobró. Vamos a ver qué podemos hacer, pero bueno, diría yo que peor es nada. Bueno, y es que aparte del calor que se siente en cuanto a la temperatura y la humedad, porque no es para menos, también hay un calor de gente. Gente que quiere salir adelante, gente que tiene un gran talento. Y con la mejor alegría y la mejor música, nos despedimos. Espero que les haya gustado esta crónica, la que tenemos en exclusiva para lavibrante. Mi nombre es Juan Sebastián Vargas, y ahí seguimos en contacto para que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.